Y con la finalidad de exigir la aprobación de la ley que permita la creación del Ministerio de Vivienda y la publicación de su reglamento, la Asociación y la Coordinadora Nacional de Áreas Marginales de Guatemala manifestó este día frente al Congreso de la República respecto al tema. El presidente de ese organismo, Woody Rivera, indicó que el Congreso de la República ha cumplido con la aprobación de la ley de vivienda y ahora pretende al Ejecutivo la publicación del reglamento. Mientras el tema de la creación del Ministerio de Vivienda, el presidente B. Legislativo dijo que la petición será trasladada a la Comisión de Vivienda y los diputados que la integran darán el seguimiento respectivo. Exigir ya, porque tenemos ya casi un mes de que se pudo haber ya publicado el reglamento de la ley de la vivienda y ya se está venciendo ese tiempo. Vamos a hablar sobre la iniciativa de ley 3870 porque la idea es fortalecer la institucionalidad. Gracias. Gracias.